Somos una red conformada por diferentes cooperativas, tenemos más de 130 sucursales a nivel nacional y como Acomande RL nosotros somos parte de esta gran familia FEDECASES. La red de cooperativas FEDECASES a través de las oficinas de Acomande RL realizará su inauguración este miércoles 24 de marzo en el Cacerío San Luis del Departamento de Morazán. Cesar Díaz, encargado del área de mercadeo, habló acerca de los servicios que estarán ofreciendo a partir de este jueves 25 de marzo. La presidenta de Acomande RL mencionó que a este evento están invitados los socios de los diferentes municipios en los cuales cuentan con oficinas. Esperamos recibir más de 200 asociados, esperamos de que ellos puedan sentirse parte de esto porque esto es un esfuerzo de todos nuestros asociados y asociadas y es por ello de que se ha formado esta cooperativa. Nosotros tenemos asociados prácticamente de todos los municipios de Morazán, de San Miguel, incluso de San Salvador. Hemos llegado a pesar de tener ahorita dos agencias, una en Perquín, una en San Luis, tenemos cobertura prácticamente en varios departamentos de nuestro país. Personal de esta asociación hicieron la invitación a los asociados para que puedan participar en esta apertura y además contarán con todas las medidas de bioseguridad. Pues seguidamente invitar a nuestros asociados y asociadas para que puedan unirse a esta gran inauguración el día miércoles 24 a las 2 de la tarde. Decirles que es la inauguración de nuestro centro cooperativo financiero Acomande RL. Van a haber muchas sorpresas para nuestros asociados y asociadas, así es que realizarles la más cordial y atenta invitación para que puedan asistir, ya que su presencia nos dará mucho realce a nuestro evento. Exacto, invitamos a todos nuestros asociados y asociadas para que nos puedan visitar. Mañana a partir de las 2 de la tarde encontraremos con un amplio y estricto protocolo de bioseguridad para todas las personas que nos visiten. No olviden traer su tarjeta de aportaciones debido a que tenemos muchas sorpresas para todos ustedes y todas las personas que nos visiten. Esta agencia está ubicada en Cacerío San Luis Segundo Montes, carretera Ruta de Paz. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorea Argueta, Enrique Hernández, Noticiero Telemás.